¡Hola de nuevo! Debes de tener hambre. Tim es un adulto sano que no supone ningún peligro para sí mismo ni para los demás. Debería ser puesto en libertad. ¿Qué tal, hermanito? Lo he encontrado. ¿A qué te refieres? Tenemos unos días. ¿Unos días? ¿Para qué, Kaylee? Para mantener nuestra promesa y matarlo. Me llamo Kaylee Ann Russell. El fin de este experimento es demostrar que el objeto que tengo detrás es el responsable de al menos 45 muertes en los cuatro siglos de su existencia. Ya que tenemos casa nueva, pues también muebles nuevos. Pero es un poco ostentoso, ¿no crees? Oye, papá. ¿Quién era la mujer que había en tu despacho? ¿Qué mujer? Éramos niños. Nos inventamos una historia de miedo para no aceptar que nuestro padre era un loco que mató a... ¿Mamá? ¿Por qué no acabamos con esto y destrozamos el maldito espejo? Las personas que he descrito no eran responsables de sus acciones. Víctimas de una fuerza sobrenatural que reside en ese espejo. ¿Quieres redimir el nombre de la familia? Demetiste que nunca olvidarías lo que había pasado. Tenía 10 años. ¡Papá! Tim, Tim. ¡Despierta! Lo que es pasado. No es real. Lo que es presente. Lo que es real. Dios mío. Lo que es un engaño. Esta primavera... Corre. Verás lo que él quiera que veas. Me he enfrentado a mis demonios. Y son muchos. He visto al diablo. Y soy yo. Oculus. El espejo del mal. Muy pronto.